Música Usaron el río Bravo ya casi a la noche a ser Con bastante carga blanca que tenían que vender Llegaron a San Antonio sin ninguna novedad Y se fueron derechito a la calle en Navidad Música En una casa de piedra entraron José y Ramón En la troca se quedó esperando los Simón Música Dos mil ochocientos pesos le pagó Don Nicanor Música Y le entregaron la carga eso si de lo mejor Música Apenas iban llegando a la calle Veracruz Música Cuando les cerró el camino un carro negro y sin luz Música No hagan ningún movimiento si no se quieren morir Música Entréguenos el dinero que acaban de recibir Música 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 Se escucharon de repente esa noche de terror Música Dos muertos y tres heridos la ambulancia levantó Música Y aquel rollo de billetes de ahí desapareció Música Música Ahora según se dice ya ve la gente lo que es Música Que el dinero completito volvió a su dueño otra vez Música Despedida se las diera pero ya se me perdió Música Dejen los negocios chuecos ya ven lo que sucedió Música 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 Música